El desarrollo del norte de Michoacán ha estado marcado por la construcción de las vías que lo conectan con el centro del país, particularmente con la Ciudad de México. Urbán-Dirón fue uno de los primeros lugares en el estado donde llegó el tren, por eso hace 100 años era una de las ciudades más pobladas del estado. Hoy sigue siendo un centro comercial, pero lamentablemente como todos los lugares de Michoacán siguen estando ligados con el desarrollo de la infraestructura. Necesitamos más y mejor infraestructura de Michoacán que conecte no solamente a nuestros productos con el resto del país y del planeta, sino a las personas nos conecten. Y esa inversión en la gente es la inversión en esa área que necesitamos hacer en Michoacán, por eso seguimos escuchándonos desde Urbán-Dirón, Michoacán, en ruta por Michoacán. Gracias.